Ahora me tengo que poner peluca ASMR de momento peluca ¿Dónde está mi peluca? Aquí Ahora soy cocinera La peluca queda muy bonita pero el momento de ponérsela no es tan bonito Dios, está difícil Hay coño que me entra el pelo en el ojo Ya está, ahora olvidar el momento estransmótico de cómo me la he puesto Junckerano 1 dice que enseñes tu SWAT Pica, 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 pica Pica, pica, pica Pica, pica Pica, pi Pica, pica Pica, pica Pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica Pica, pica, pica Pica, pica Pica, pica Pica, pica pica pica, pica, pica pica, pica vale, ya ha pasado los 5 minutitos oj, habéis enterado de lo que he dicho, ¿no? porque no lo pienso repetir una de estas bala taza dharma kapha ghatana ama gafa cana falta kalakaka nasapada tanta, tanta, tanta tangaka asa, alaga para ara aparayanka manaka manaka, alakarantazata apara anama pasta las pandas las pandantas anpandanta anatra pandanta cantas cantas kafra tanakada asparda la canta ya nasa cantas kafras grasas ya yunkerano 1 ha canjeado esta carta un minuto en idioma aleano combo mix kama kama gai asa asa sapanga kasa vanas faka katal kama stas kasa kasa malvada kasa malvada kala kala grasas grasas palacar kapa katana dastama anapagatana karatanas amastra atramastra faka samantanda pasat pasat samanta adama tarraja napada kapagatana dastama anapagatana ya ha pasado los 5 de la de la vale así que solo ah bueno no que era solo un minuto yo ya he cumplido vale pues elijo yo me voy a poner corazoncito porque es menor que 3 para participar en el sorteo y yo ya no sé cuánto cobre sorteo joder joder vea junkerano 1 quiere ver las manos arriba durante 5 segundos no hay sorteo no hay sorteo han tocado la puerta es una carca y como hago ASMR haciendo sentadillas Kelly dime tú como lo hago ahora dice que enseñes tu SWAT haz sentadillas daveando junkerano 1 hay que quedarme mientras o después pero bueno vale cuántas sentadillas o sea son 10 sentadillas y luego son 3 dab ¿no? 10 y 3 o 4 hoy se dice yo ya me he liado uno unos antes de empezar dos durante cinco o cinco seis vale ya voy uno dos dos tres cuatro cinco seis cinco siete ocho nueve y diez estoy a tope no sé qué me pasa no sé por qué me da por hacer estas cosas la ASMR una mierda así te ha haciendo mucho ruido por inside ¿te ha gustado inside? nadie la vea como yo sí sí simplemente tiene uy joder mira ¿a qué molan? junkerano 1 hora de mover las carnes haz diez sentadillas vamos a hacer ejercicio una dos tres cuatro con lo más que no es complicado cinco seis siete ocho nueve y diez otra ¿y un querano 1 hora de mover las carnes? haz diez sentadillas que no pare Chori lo llevo a saber me pongo un chándalo Chori mamadísima una dos ocho nueve y una y un querano 1 hora de mover las carnes no quiero más a diez sentadillas que no se diga Chori tú puedes vamos una y diez ay 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 mis piernas que luego me salen agujetas de verdad la última vez me salieron y fueron solo dos cartas de estas es que no soy muy deportista la verdad que tan buena se me es hombre cortesía de junkerano 1 no me llope la relajación junker por favor estamos intentando relajarnos junker que hay gente aquí atenta la falta bueno eso claro lo he bajado yo ay muy jolines ocho broches bocha abrocha si bocha abrocha ocho broches no dan ganas de miar no se porque dicen tienes peluca no es mi pelo natural no se nota como narradora te contrataría ay que halago pues yo siempre he pensado que hablo fatal o sea yo siempre he dicho bocha tío como me trabo y nunca me ha gustado como hablaba ¿sabes? porque también como tengo un acentaco de la hostia pues yo digo bocha tío que mal hablo pero ya me he quitado esa tontería en verdad ahora me gusta mi acento es que me han preguntado que qué significa battle royale guerra de gelatina claro tío ojalá un juego de guerra de gelatinas mira se me ha roto esto pero aprovecho los aguas se me ha roto esto está rotísimo aprovecha el boc claro esto es para relajarse así que a respirar Paco ¿dónde estás? ¿qué os gusta que me pide Paco eh? cualquiera que entre y me vea decir eso tío Paco me está robando el protagonismo del canal no puede ser Paco es mi mi antagonista cuenta chistes espera en ASMR ¿por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? ¿por qué ¿dónde están los focos? ¿por qué estás hablando con esas zapatillas? ¿por qué ponen con verse? ¿sabes cómo se queda un mago después de comer? más gordito gordito se queda más gordito ¿por qué Paco apalea a Chori en el oula? para comer chiste inventado gracias a Jesús buenos días me gustaría alquilar Batman Forever no es posible tiene que devolverla a tu morro ¿qué le dice un techo a otro? techo de menos con este yo puedo añadir una gran canción que es techado de menos todo este tiempo me ha caído el techo de la casa y yo no sé cómo arreglar techado de menos y está lloviendo se me inunda esta casa ay yo ya no puedo más yo techado de menos buenos días quería una camiseta de un personaje inspirador Gandhi no Mediani donde cuelga Superman su super capa en super ch va empeorando por momentos Chori stop nunca se me olvidará ese medio buenos días busco trabajo ¿le interesa dejar dinero? ¿dejar dinero? si lo que busco es trabajo ¿qué le dice una iguana a su hermana gemela somos iguanitas caca es una palabra muy ASMR por cierto si la repites mucho suena super ASMR caca 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 ¿verdad? me acaba de picar una serpiente ¿cobra? no idiota lo ha hecho gratis ¿por qué me habéis dicho que le ha chiste ahora no puedo parar? ¿qué le pide un espagueti a otro? oye mi cuerpo pide salsa es que me puede estar soy la cara de esta gracias por estar espero que os haya gustado este directo que es un poco ha sido un poco raro pero bueno y espero que os haya divertido y eso chaíto muchas gracias a todos un besito adiós un besito un besito un besito un besito Gracias.